¡Ey! ¿Ya se ha registrado Talks2Code? No te pierdas más de 10 charlas técnicas con los secretos y las mejores prácticas de las empresas más codiciadas para trabajar en tecnología. ¡Sí! Las empresas acreditadas como Best Place2Code. La cita es el 24 de agosto. El evento es gratuito y completamente online, por lo que puedes participar donde quiera que te encuentres. ¡Ahí nos vemos!